¿Qué es la información? 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 Si esto fuera así, estos señores estaban adorando, estos apaches, al verdadero Dios, creador. ¿Dios se manifestó así cuando lo creó todo? ¿Moisés no lo registra en el escrito bíblico y los apaches sabían que venían un ovni amarillo y blanco? ¿O es alguien que se hizo pasar por el creador y dio todo este relato a los apaches o anteriores a ellos? ¿Os habéis dado cuenta de qué color? Amarillo y blanco. ¿Quién tiene estos dos colores, curiosamente? El Vaticano. Amarillo y blanco. Estos son los colores de su bandera. Resulta que son los mismos de un disco volador que vino a crear el mundo. O sea, de Satanás, haciéndose pasar por el creador, que es bastante distinto. ¿Os parece una burrada, no? Es para pensar, eh. Ya hemos visto que Satanás es especialista en plagios. Luego solo lo tuerce un poco hacia el lado que le interesa y cambia drásticamente toda la historia. Y la gente lo adora como si fuera Dios. Sigue diciendo aquí, si bien ningún mito de la creación apache único domina todas las creencias tribales, la mayoría de los grupos comparten los preceptos fundamentales, así como el simbolismo dentro de sus historias orales. Además del creador que cabalga en un disco celestial, un dragón con el poder de la palabra se aparece, negociando con los hombres, así como puertas sobrenaturales de enlace asociadas con montañas. A través de las cuales los seres espirituales pueden venir. Está hablando de estos indios apaches. Mirad ya lo que están contando ellos de puertas dimensionales. Y de quien viene y va, resulta que después de venir el creador aparece un dragón con el poder de la palabra. O sea, realmente primero viene Dios y luego viene Satanás. O realmente viene Satanás haciéndose pasar por Dios primero, les cuenta una historia y luego aparece como dragón, como una contrapartida. A veces estos espíritus son representados por un búho. Para un indio apache, soñar con un búho significa que la muerte se acerca, mientras que los Hopi ven al búho, Coco, vigilante de la oscuridad. De aquí voy a decir, viene el Coco y te comerá, ¿no? Como el dios de los muertos y lo subterráneo, que es fascinante debido a la conexión con las cuentas de abducción alienígena, donde el búho es un disfraz en el que el abducido es llevado a creer que el extraterrestre de ojos saltones en su memoria era en realidad un búho que había visto en alguna parte y se había alejado de su memoria. Los búhos han sido asociados a lo largo de la historia del cristianismo con la brujería y con las brujas que vuelan. Y el origen de estas leyendas parecen reflejar muchos cuentos de secuestro que consideraremos más adelante, pone aquí. Bueno, ya sabéis quién utiliza el término del búho, ¿no? El dibujito de los búhos, lo hemos visto desde la conferencia número uno. Basta con decir que estas ideas antiguas nativas que involucran discos voladores, creadores voladores, luces espirituales, búhos, un dragón o una gran serpiente que habla, gran e incluso portales sobrenaturales vinculados a cadenas montañosas, comenzaron mucho antes de que el Vaticano metiera sus ojos en el Monte Graham. ¿Y alguien no se pregunta también por qué el Vaticano está precisamente en el Monte Vaticanus? ¿Qué significa Monte Vaticanus? Pues también hablaremos de eso más adelante. El artículo termina aquí y nosotros vamos a terminar con una serie de textos bíblicos para terminar de determinar que todo lo que hemos presentado no son bobadas y que tiene su base bíblica. Deuteronomio 32 del 16 al 20 nos dice, Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Nos está diciendo especialmente el versículo 17, Dios no está nada a gusto con esta situación, sacrificaron a los demonios y no a Dios, por tanto estaban sacrificando a los demonios como sustitutivos de Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, por tanto, dioses que se aparecían, que venían de cerca, no sólo dioses que tenían la gente de los pueblos de alrededor, sino dioses venidos de cerca, de algún lugar. No muy lejano en el espacio, sino de cerca. ¿Por qué os digo esto? No muy lejano en el espacio. Luego lo veréis en otro texto bíblico. Mientras tanto, mirad estos dos textos. Ezequiel 6, 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Este es el primer texto que hemos puesto al iniciar la conferencia. Para que os deis cuenta, como después de mostrar todo eso, ahora entendemos mejor este texto. La Biblia nos estaba ya hablando de los collados altos, de las cumbres, de los montes, donde lo que se hacía era adoración a ídolos, que en verdad que eran demonios. Que no lo tenéis claro, que son demonios, 1 Corintios nos dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por tanto, los demonios, esos ídolos de antaño, eran los que se aparecían viniendo de un lugar no muy lejos. Y a ellos les sacrificaban convencidos de que eran dioses. Gracias. 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 Gracias.